La Mujer Crochetilla Episodio 8 Guantes Manoplas pa' mi hermana Ay, qué frío que hace en el campo ¿Por qué no me dijiste? Me muero de frío Me lo falta encontrar esta Marta Pero tengo frío en las manos Necesito crochet cool La, 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 la Ay, qué buenos quedaron mis ganchillos Quien te jun a nuevos Qué divinos Me hacen muchos pedidos Oh Oh Oh, alguien dijo crochet cool No te preocupes hermana Voy al rescate Con esta pura lana de merino Y uno de mis ganchillos Quien te jun a pintado a mano Voy a tejerte unos guantes Manopla Para que no sufras el frío Anillo mágico, anillo mágico Punto abajo, punto abajo, punto abajo Qué lindo que quedaron, mira Estos guantes Manopla divinos Ay, gracias mujer crochetilla Estos guantes son crochet cool Música